De un corte muy exuberante y al estilo de antes Y en la muñeca brillo en Rolex con mi amante Las llantas quemando y sirenas sonando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corrigones, rugen los motores Y el respaldo que cargues es de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' atender a sus misiones Y si hablamos de negocios somos varios socios Hay a Nele y los miran en carros lujosos Junior por un lado, 17 en los radios Y en Rosarito ya los tienen ubicados A donde que llegan saludan con señas Y los respetan porque lleva buena escuela Lo que le ha inculcado su mamá y su abuela Andamos recio y así será aunque les duela Les metemos golesitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Se ocupan paroles, drincón Y así como llegan se van los azulitos Ya muchos saben de mi vida y sobran las envidias Pero no me espanto, Dios es el que me cuida Vigilo el terreno, ya no tengo freno Pues saben que aquí nosotros somos los buenos Nos llueven los veros, carácter sereno Ustedes saben que no les tenemos miedo Desde bien morrillo salí pa' buscarle Salimos buenos para andar en este jale La navego en el refuego y con hundas despego Soy muy triste en el jale que me navego Firmes con los que ando, en el ley paseando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corridones, ruquen los motores Y el respaldo que carga es el de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' tener a las misiones Les metemos golesitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Se ocupan, paroles, gringón Y así como llegan se van los azulitos Me recuerdo de esos tiempos cuando andaba Yo en las calles piloteando Me entiendo la moción, zar, hay trapeando Con mi clica bien activo Y ahora lleven los dietes, soy el jefe Traigo gente donde quiera Traigo el mando Ya no hago los mandados Me llegan desde Tijuana Palabradas, van directo pa' el mercado Siempre muy bien prevenido pa' algún ritmo Pa' mí no hagas de descanso Traigo pila, para eso levanta y a dos Me miran en un Ferrari o Range Rover Tirando humón pa' arriba El hondito me relaja, me da risa Y a los guacho más al rato ya balones Piensen bien en la familia No se piensen en enredar con alguien Que bien les puede quitar la vida No dejes que lleguen vidas muy caninas ¡Ah! Yo egoísmo a tu Gracias por ver el video.